ok vamos a seguir grabando, allá va un señor con un caballo, un caballo, casi no se ve estos aquí los caballos, poco, pero a quien tocó así se ve, miren, a quien tocó así se ve esto, de los caballitos que van, miren que bonito, vamos a seguir grabando el río también los árboles, que bonito, miren que panorama más bonita, allá arriba, esto es para Puro Norte Raza TV de YouTube, en YouTube, busquen Puro Norte Raza TV en YouTube y denle like, suscríbanse y vamos a estar subiendo mucho contenido de diferentes lugares del mundo porque vamos a viajar diferentes países y este, cuando viajemos a algún país, vamos a grabar contenido y llevarles a ustedes, donde quiera que estén, van a ver diferentes facilidades de ver videos, de diferentes puntos, diferentes cosas también, diferentes formas de hacer video, este, entrevistas, tal vez entrevistas, ahorita solo estoy llevando la imagen de, del río, de Tocoa, para tenerlo de recuerdo y, porque yo me voy el miércoles ya, entonces, entonces, yo quiero tener, de recuerdo, el río de Tocoa, entonces, esa fue la decisión de venirlo a grabar y, así, llevarlo a Estados Unidos, de esa forma, miren que bonito, vamos a haber vuelto otra vez, ok, vamos a caminar, viene una bolqueta, no sé que es lo que va a hacer esta bolqueta, creo que traer piedras, o algo así, viene, estas son las que vienen a traer piedras, las bolquetas, entonces, aquí viene, camina, camina esa, porque estás en la, miren como camina, en, el, 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 el río, en las piedras, encima de las piedras, camina, encima de todo, pero, está bien, vamos a caminar, por allá, otra vez, ya para la casa, pues, ya para la casa, voy a ver con estos dos poquitos, es suficiente, ¿no? vamos a llevar un panorama de aquí, de todo alrededor de aquí, que bonito, ¿no? esa bolqueta, miren, ¿cómo, cómo pasa esa bolqueta en medio de las piedras? miren, va a ir a meterse al agua, wow, ¿cómo hacen estos choferes, para entrar en medio de todo esto, lleno de piedras, y cruzar, lo cruzan, yo creo, cruzan al agua, bueno, ahí está, vamos caminando, vamos caminando, 4 minutos, llevo de este segundo vídeo, quiere decir de que, quiere decir, de que, vamos a esperar hasta que vayan unos, disculpen que se han ido otra vez, el dedo, en el, encima de la frente de la cámara, en árbol, miren, aquí está la leña, señores, alguien quiere venir a traer leña, aquí traigan así una hacha, una hacha, miren, y le dan corte a este, le dan duro, ¿me entienden? no ve, porque ya está muy caliente el sol, aquí, ya, ya me dio como, está bastante feo el sol, ni modo, ya está caliente, disculpen que me niego la cámara, pero, vamos a poner mejor, ok, venimos de regreso por aquí, y aquí, llevan 5 minutos con 32, van a dejarlo a 6, viene el agua, se ve que, como es, truena, se ve que relampaguea o truena, algo así, miren, que bonita la belleza natural, aquí está rico, aquí está rico, aquí muestra, miren, que panorama más bonito, aquí ven, para agarrar todos los cerros, miren, acá están chivitos, ahí estuvo, señores, tengan una feliz tarde, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos vean, amén, adiós. Gracias.